Ecuador y Colombia anunciaron el fin de semana el decomiso de dos narcos submarinos y de más de tres toneladas de cocaína. Las Fuerzas Armadas de Ecuador detectaron el aparato de 15 metros de largo y de color gris a unos 60 kilómetros de la provincia costera de Esmeraldas, desde donde operan bandas de narcotraficantes. Un operativo en el sector de la zona económica exclusiva, aproximadamente a 32 millas náuticas desde Esmeraldas y a 4 millas náuticas desde la frontera marítima con la República de Colombia. En este operativo se logró la incautación de un semisumergible de bajo perfil en el que estaría al interior de este sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. Casi tres toneladas de cocaína fueron halladas y tres ciudadanos colombianos fueron detenidos, indicó la policía que realizó el operativo en colaboración con la Armada Colombiana. El domingo, la Armada Colombiana incautó otro aparato de similares características con 795 kilos de cocaína cerca del puerto de Buenaventura, en el oeste del país. Ecuador, que vive una ola de violencia causada por bandas narcocriminales, es uno de los principales corredores por el que transita la droga en el continente y funciona como punto de acopio y tránsito de la cocaína proveniente de Colombia.